Hola, bienvenidos al primer vídeo de un curso. En esta ocasión hablaremos un poco del entorno sobre el que vamos a trabajar. Como sabéis, este entorno es en este caso Visual Basic 2005, la Express Edition, y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que nos proporciona este entorno. Como primer paso vamos a ver las opciones de configuración del entorno que nos ayudarán a realizar un correcto trabajo sobre el mismo. Bien, si nos dirigimos a la ventana de herramientas, en la sección de opciones, podremos encontrar una serie de parámetros, como veis aquí hay un árbol, en el que podemos ver distintas opciones de configuración del entorno, del editor de Visual Basic, y de valores predeterminados de compilación. Bien, si nos dirigimos al hilo de proyectos y soluciones, en el valor de valores predeterminados de Visual Basic, vemos una serie de configuraciones predeterminadas para los proyectos que queremos en Visual Basic. Bien, estos son, en este caso, diferentes tipos de instrucciones para el compilador. Vemos como tenemos Option Explicit, que puede tomar las valores ON y OFF. En este caso tenemos en ON, y lo que hace es forzar a que todas las variables sean declaradas. Si lo tenemos en OFF, en este caso, las variables las podríamos utilizar sin necesidad de que estas fueran declaradas previamente. Bien, mi recomendación, y en general las recomendaciones, además sin carecidas, es que este valor siempre esté activado en la opción de ON. El siguiente parámetro es el de Option Street. Option Street también es recomendable, muy recomendable, que esté activado, en este caso en ON, y lo que conseguimos es forzar a que se deba explicitar la conversión mediante las funciones adecuadas. Es decir, si tenemos esta opción activada y declaramos una variable de tipo entero, un integer, si esa variable la asignamos a un valor, por ejemplo, racional, pues entonces que el compilador nos lance un mensaje de error y nos diga que esa conversión no es válida y queremos hacerla mediante las funciones para realizar conversiones que tenemos en Visual Basic. La tercera opción ya es una opción de elegir el método que se va a utilizar para comparar. En este caso puede ser binario o puede ser de tipo text. Otra serie de opciones que tenemos para configurar nuestro entorno, pues bien, podéis ver que tenemos fuentes y colores para bien poder especificar que las cadenas de texto se escriban con determinado color. En este caso ves que tenemos un rojo como predeterminado, un determinado tipo de fuente. Lo mismo para los atributos XML, para la documentación del código, para los números de línea, y como veis aquí hay infinidad de parámetros que podemos configurar. También veis en el apartado general de proyectos y soluciones que tenemos, pues bien, una serie de rutas donde podemos especificar por defecto la ubicación de los proyectos de Visual Studio, es decir, cuando nosotros creamos un proyecto nuevo de Visual Studio, pues bien, decidir la ruta en la que queramos que se nos quede. Por defecto, como veis, está creando en mis documentos Visual Studio 2005 para Jets. Bien, lo mismo tenemos para las plantillas y para las plantillas de elementos de usuario de Visual Studio. Una serie de opciones que también es recomendable tener es, por ejemplo, guardar nuevos proyectos al crearlos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por defecto, cuando creamos un nuevo proyecto en la versión Express de Visual Studio, pues bien, este proyecto por defecto no se guarda. Simplemente cuando nosotros cerramos en este caso la aplicación, o bien nosotros hacemos una acción sobre el icono de guardar, pues entonces nos pregunta si queremos guardarlo y dónde. Con esta acción marcada, pues al crear un nuevo proyecto en Visual Studio 2005, Visual Basic 2005, la versión Express Edition, pues él automáticamente ya guardará la ruta que tenemos asignada por defecto para los proyectos de la versión. Bien, mostrar solución siempre. Bien, un trabajo hacia una empresa o un particular no siempre requerirá solamente de un proyecto. Es decir, tú puedes crear una solución que es una agrupación de proyectos y un proyecto puede ser una aplicación de Windows Forms que necesita también la creación de una nueva librería. Entonces todos estos proyectos forman parte de una solución con la finalidad debe tener agrupados y tener una mejor organización del trabajo que realizamos. Bien, otro apartado también importante es el tema del autoguardado, digamos, la autorecuperación de los proyectos que hagamos. Si veis, marcamos la casilla de mostrar todas las configuraciones y nos vamos a la parte de entorno, autorecuperación, y veis que nos tenemos marcada un chatbox donde nos dice guardar información de autorecuperación cada X o cada X o cada X. En este caso vamos a poner 2 y guardar información de recuperación durante 7 días. Vamos a poner 5, por ejemplo. ¿Qué queremos o qué conseguimos con esto? Pues bien, con esto conseguimos que si, por ejemplo, estamos desarrollando una aplicación de Windows Forms y por cualquier mala casualidad se va la luz y el ordenador se detiene en ese momento, pues bien, con esto te hemos garantizado que como mucho perdemos el trabajo de los 2 minutos anteriores. Cada 2 minutos se va haciendo un guardado de lo que tenemos y si ocurre cualquier desgracia no deseable, pues como mucho, como digo, solo habremos perdido 2 minutos. Bien, veis que tenemos más apartados de configuración para el diseñador de Windows Forms, como veis por ahí el estilo de trabajo por defecto, el tamaño de los grids, pues generación de código automatizada y demás opciones. Tenemos para editor de texto, en este caso, pues tenemos para basic, para SQL script, para Transact SQL, distintas versiones, para XML y demás parámetros que podemos configurar para adaptar el entorno a nuestras preferencias y nuestros gustos. En los siguientes vídeos, pues en el siguiente vídeo en particular, hablaremos un poco más del entorno y pues empezaremos un poco a hablar acerca del lenguaje Visual Basic. ¡Gracias!